El tramo Hoy 10 de marzo la iglesia recuerda a los santos 40 mártires de Sebaste. Eran los primeros años del cristianismo y la fe ya se había extendido por muchos lugares del entonces imperio romano. Cuando el gobernador de las provincias de Capadocia y de Armenia Menor publicó el decreto que condenaba a muerte a todos los cristianos que no abandonasen su religión, 40 soldados cristianos de diferentes nacionalidades, pertenecientes a la Legión del Trueno y estacionados en Sebaste, se negaron a ofrecer sacrificios a los ídolos y se declararon firmes seguidores del Señor. Como estos 40 soldados no renuncieran a la fe, el juez mandó que les dieran tortura y les arrojaran al calabozo. Como persistieran en su fidelidad a Cristo, los sometió a que fueran llevados desnudos a un lago helado junto al cual había un baño tibio para los que cedieran. Los mártires oraron al Señor pidiendo que ninguno de ellos renegara de su fe y cediese a la tentación de abandonar el lago. Después de tres días y tres noches de agonía, sólo uno de ellos renegó de la fe. Pero cuando entró en contacto con el agua caliente después del intenso frío, perdió la vida y también la salvación eterna. Al enterarse de lo sucedido, los mártires se afligieron mucho, pero el Señor les consoló al reemplazar milagrosamente al desertor por un nuevo creyente. Se trataba de uno de los guardias que, asombrado por el testimonio de estos soldados, se convirtió al cristianismo y por inspiración divina compartió con ellos el mismo martirio.